La presentación de pasaporte como requisito indispensable anunciado por Ecuador a partir de las 0 horas del sábado 18 de agosto genera reacciones de rechazo por parte de los migrantes venezolanos, quienes creen que ello fomentará la ilegalidad. Yo creo que colocando esa condición, yo creo que lo que van a hacer es que entren de forma ilegal. El movimiento migratorio se mantiene en la frontera sin mayores inconvenientes, pero la situación puede cambiar en cuestión de horas por la nueva disposición migratoria. Van a venir miles y miles, detrás de mí vienen muchísimos más, de hecho puedes asomarte un poco a la frontera con Colombia y vas a ver miles de personas que van a dormir hoy esperando que le enseñen su pasaporte y poder seguir. Varios migrantes llegan a las dependencias de migración sin sus pasaportes por diferentes causas, principalmente el costo que supera los 700 dólares y el tiempo que demora en su emisión de 7 meses a más de un año. Es un proceso tardío, pues, y muchos paisanos, bueno, optan por viajar con cédula. Las autoridades locales, mientras tanto, reciben denuncias de la falsificación de sellos migratorios en Colombia, que afecta aún más la movilidad de los migrantes. Cuando existe un sello falso, un pasaporte, el mismo se anula. Entonces eso es lo que se ha detectado justamente en inmigración aquí en Rumichaca. El ingreso en migración se mantiene sobre los 4.000 venezolanos diarios en promedio. En Rumichaca, Jairo Jacumé. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques, señor! ¡Su documento, señor, en este instante, señor! ¡Soy petición, señor! ¡No le puedo pedir los documentos, señor! ¡No me toques! ¡Su documento! ¡No me toques! 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 ¡Maracucho! ¡Deme! ¡Deme! ¡Mira lo que hacen los bichos aquí, los bichos! ¡Mira, los bichos! Fue el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, quien confirmó los indicios de trata de personas y microtráfico en los campamentos improvisados. Lo hizo durante la mesa de movilidad humana que se instaló en el gobierno provincial de Pichincha. Y tendrá que el Ministerio del Interior, obviamente, actuar donde va a actuar y con la dureza que tenga que hacerlo, porque están usufructuando de esta tragedia para su propio beneficio. Allí, además, informó que desde la prefectura se han atendido a 746 venezolanos en el último mes en la terminal de Carcelín. 39 casos de epilepsia, 54 pérez embarazadas con probable diagnóstico de infección en vías urinarias, 20 pacientes diabéticos, 16 pacientes GLBTI con diagnóstico de VIH. Son un total de 8 centros de tránsito temporal que se han activado, de los cuales 5 ya están ocupados. Allí podrán permanecer un máximo de 5 días, sin embargo, para poder salir deberán tener ya una alternativa. La una es que desean continuar su trayecto hacia alguna otra parte de otro país, la otra que desean continuar en el Ecuador, pero no en la ciudad de Quito. En el centro ubicado en el sector de la IE permanecen 6 familias, entre ellas está Dayana Morgado y su hijo de 9 años, quienes... En un momento, si usted va a Carcelín y ve las condiciones en que están, evidentemente no son condiciones dignas, no son condiciones seguras, y lo que se trata es justamente de poder dar esa respuesta que la gente pueda tener, una atención digna, una atención en salud, servicios mínimos, justamente, hasta que pueda decidir o pueda continuar, ya sea su viaje o tratar de instalarse aquí en el Ecuador. Bueno, hay un 80% de ese flujo que se considera ingresa diariamente que está de paso, que va hacia otros países, pero el 20% que se queda. Y realmente la situación ha ido cambiando, vemos condiciones distintas de aquel venezolano que decide escoger Ecuador para quedarse. Usted acaba de mencionar, hay quienes vienen quizás con problemas de salud y hacia allá se busca trabajar también con esta medida, garantizar la protección de ese derecho a la salud. Pero el Ecuador está preparado, cuenta con el contingente necesario para poder atender a aquellas mujeres embarazadas, a los pacientes que vienen con diabetes o con cuadros críticos, porque en su país no tienen ni la medicina ni la atención. Bueno, justamente el Ecuador sí está preparado y está reforzando su preparación, lo ha venido haciendo progresivamente, eso es importante porque todas las preparaciones que se hicieron en Rumichaca, por ejemplo, en atención de salud, el puesto de salud que se fue reforzando, el puesto de vacunación, todo eso se ha ido haciendo de manera progresiva, según aumentaba el flujo de las personas venezolanas. Justamente usted dijo, bien, está cambiando el perfil. El año pasado nosotros veíamos mucho más personas solas que llegaban, ya sea que seguían hacia Perú o que se quedaban en el Ecuador, que estaban en una situación mejor, digamos, ya sea socioeconómica, que estaba también en una... tenía un nivel educativo bastante más alto y ahora vemos cada vez más gente que llega con cada vez más problemas, problemas de salud, en una situación cada vez de vulnerabilidad mayor. Entonces, sí, el Ecuador está preparado para atender a esa gente, lo ha estado haciendo, eso es muy importante, esto no es nuevo. Se hizo la declaratoria de emergencia, pero el Ecuador ya venía atendiendo a la gente, como usted bien lo dijo, en todo el año pasado llegaron 288 mil venezolanos, de los cuales el 80% se fue hacia el sur. Este año ya, en lo que va del año, son más de 547 mil que han llegado. Entonces, estamos... es más del doble, es el doble, pero en un periodo menor. Y el Ecuador ha venido aumentando justamente y dando respuestas, solicitando también el apoyo de organizaciones como la mía, de otras agencias de Naciones Unidas, sociedad civil, justamente para poder hacer frente a esta emergencia. Ahora es un reposo, ven acceso a derechos que ellos no tenían en Venezuela. Estamos hablando de salud, estamos hablando de trabajo también, estamos hablando... Pero sobre todo, evidentemente, las personas que salen de Venezuela lo hacen por diferentes motivos. Algunos lo hacen por temas individuales, de opinión o del mismo perfil que ellos tienen. La gran mayoría lo hacen también porque no hay condiciones de seguridad, no hay alimentación, no hay trabajo. La falta de medicamentos es también muy importante. Y justamente lo que ven en el Ecuador es eso que ellos no podían tener allá. Pero en realidad eso se convierte en, quizás hasta cierto punto, en algo que puede ser también pasajero. Porque, por ejemplo, hablaba usted de trabajo. Y acá en el Ecuador sigue abriendo una alta cifra de desempleo. Entonces, ¿cómo lograr entender eso? Si hay ecuatorianos que no tienen trabajo por otro lado, ciudadanos venezolanos que llegan acá al Ecuador y que también buscan una oportunidad laboral. Entonces, ¿hasta qué punto esa ilusión con la que ellos llegan puede llegar a convertirse realmente en algo efímero o pasajero? Bueno, la cosa es trabajar justamente para que todo el mundo pueda tener un trabajo digno. Por eso es que estamos trabajando bajo el liderazgo del gobierno, con otras organizaciones también del gobierno, bajo el liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, pero se está trabajando con la MIE, se está trabajando con el Ministerio de Salud, se está trabajando también con el Ministerio de Trabajo justamente para poder dar condiciones dignas a todos. Como le dije, el trabajo también con las comunidades ecuatorianas que reciben es muy importante porque nadie se puede quedar atrás, ¿no es cierto? No se puede favorecer a una persona, a una comunidad sobre otra. Entonces, lo importante es tratar de encontrar respuestas que favorezcan a todas las personas que están aquí en el Ecuador. ¿Y qué se está pensando hacer también en el caso de niños? Vemos muchos niños que están ingresando, algunos porque ya habían miembros de sus familias acá, incluso vienen acompañados de alguien que no es parte de su familia, correnos a ese riesgo, otros que a lo mejor sí llegan con algún familiar. ¿Qué se ha pensado para proteger también a ese conglomerado, que es numeroso? Sí, bueno, justamente, los niños, es muy importante recalcar el tema de la educación. Todos los niños aquí tienen derecho a la educación y se han estado incorporando a todos los niños venezolanos que están en edad escolar justamente a la educación. Ahora, usted menciona ciertos problemas particulares de niños que no llegan con sus padres, niños que están separados. Ahí estamos trabajando con el sistema de protección ecuatoriano. En Ecuador, como le dije, no tengo una bola de cristal para poder decirle lo que puede llegar a pasar. Lo que estamos viendo es que el flujo tiene sus picos, pero en todo caso no está disminuyendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar justamente dentro del Ecuador para poder brindar las condiciones de recepción a esa gente. Es muy importante. Esta gente... Pagaban menos de la mitad. Les pagaban hasta 10 dólares cada 15 días, 15 dólares, 100 dólares. Es decir, en ningún caso el salario básico en el mayor de los escenarios. Y esto era algo que era imposible de seguir permitiendo que ocurra. Identificamos mayormente lugares de atención al cliente, restaurantes, discotecas, cafeterías, peluquerías, en fin. Y les dimos, bueno, tienen 30 días para regularizar a sus trabajadores migrantes para registrar el contrato. Luego de eso no se hizo. Se aplican sanciones. Ya hemos hecho más de 400 inspecciones con sanciones que van de los 10 salarios básicos para personas naturales y 15 para personas jurídicas. Se han aplicado más de 200 sanciones. Pero el espíritu del gobierno no es sancionar, no es perseguir al empleador que emplea al migrante. Esa no es la idea. La idea es que el migrante no sea explotado y que por el contrario tenga el mismo trato, igualdad de derechos con respecto a los trabajadores nacionales. 265 venezolanos trabajan legalmente en el país. José Barbera Vivenquito con su familia y hermanos desde hace un año. Un diálogo entre el presidente Moreno y ciudadanos venezolanos antecedió el anuncio de la decisión del Estado, que ahora exigirá que los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar a Ecuador tengan pasaporte. Con la finalidad de garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos venezolanos como la seguridad de nuestro territorio, y en línea con su lucha frontal contra los delitos como la trata y tráfico de personas, desde este día sábado próximo exigirá que todas las personas que entren al Ecuador presenten obligatoriamente su pasaporte. Frente a esto reaccionaron venezolanos. Ellos aseguran que la medida que tome Ecuador dificultará el ingreso de sus compatriotas, pues obtener este documento, el pasaporte, es muy difícil y costoso. Muchos no tienen la facilidad de obtener un pasaporte. Actualmente no tienen los recursos necesarios y el gobierno no tolga los pasaportes. Va a ser muy, muy, muy fuerte para los venezolanos que se quieran venir con la carta andina. Recuerde que en Venezuela hay crisis y el tema de pasaporte en Venezuela es un tema de corrupción. Tras el anuncio también protestó la Defensoría del Pueblo que mediante un comunicado conmina al Ministerio del Interior y Cancillería a desistir de la medida de exigir pasaporte como único requisito para ingresar a Ecuador y exhorta a cumplir con la Constitución, la Ley Orgánica de Movilidad Humana e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. El presidente Moreno les había dicho minutos antes a ciudadanos con quienes se reunió que Ecuador debía tomar decisiones, pero que éstas no irían contra sus derechos. Nosotros debemos de considerar que si es que no se están haciendo bien las cosas, debe ser por alguna razón. Si más de dos millones de personas han salido, es porque definitivamente no están sintiendo cómodos de su suelo, que por supuesto a los hermanos que están acá no deberán afectarles, sino todo lo contrario, siempre va la intención de regularizarlos. Esa es la intención. Previo a este anuncio, los ciudadanos venezolanos manifestaron al presidente de la República las razones por las cuales dejan su país. Esto tras plantearle al primer mandatario otorgarles permisos de trabajo y situaciones igualitarias. No es nada sencillo alejarte, cada mañana preguntarte, estarán comiendo, estarán bien, se enfermarán los atendedores en los centros de salud. Los servicios sociales que brinde el Ecuador a sus ciudadanos se harán extensivos a quienes hoy migran a su país. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. Del país llegan a Colombia, unos se quedan, otros continúan el viaje al sur. Carchi en Ecuador los recibe. Solo en las últimas semanas llegaron cerca de 4.000 venezolanos por día. En la capital del país también están presentes, ocupan albergues y hasta campamentos improvisados. Uno de ellos tuvo que ser intervenido bajo sospecha de trata de personas y microtráfico. Pero hay quienes solo buscan un empleo para poder ahorrar dinero y enviarlo a sus familias en Venezuela. Algunos para que puedan salir de allá y otros para soportar los días difíciles. En el sector empresarial, ¿por qué contratas venezolanos para desplazar a los ecuatorianos? ¿Por qué? Porque sencillamente se está beneficiando ilegalmente e inhumanamente de esa mano de obra migratoria que viene desesperada. Erick de la Vera relata que fue despedido hace más de un año y en su lugar contrataron a un extranjero. Desde ese momento se convirtió en un vendedor ambulante y en las calles trata de conseguir su sustento. Muchas de las veces he ido a otras empresas o comedores y veo venezolanos que han contratado. Aquí en la Tarazana pasan miles de empresarios, empresas y ya he repartido como más de 40 hojas de vida aquí. Y hasta la fecha me llaman. La mano de obra no regularizada genera otro inconveniente y es el desplazamiento de obreros ecuatorianos. El abogado laboral Pedro Cruz lo califica como competencia desleal. No han recibido ninguna denuncia de un venezolano víctima de explotación. Para ellos ganar 200 dólares significa mucho. Con enviar 25, 30 dólares por mes para ellos es un gran apoyo, una gran ayuda para sus familiares en Venezuela. Entonces, como que no se sienten explotados. Nosotros los vemos explotados. Nosotros no es que pretendemos que no se le dé trabajo al migrante extranjero, sino que pretendemos que se cumpla con lo que la Constitución de la República y la ley obligan respecto a...